...discusión la situación de los comedores en la Argentina. Una discusión que un sector además al que el gobierno ha elegido estratégicamente, y esto lo digo porque me consta, como un enemigo para su narrativa. Desde el día uno, los comedores populares han estado reclamando, demandando el envío de alimentos, en realidad que se continúe el envío de alimentos, que hay que decirlo, en algunos casos venía con dificultades, con trabas, con demoras, pero con continuidad y que el gobierno ha directamente interrumpido, abrazado a dos ideas. Esta idea de que la ministra de Capital Humanos, Sandra Petovelo, estaba ejecutando sobre todas las áreas una gran auditoría, y que esas auditorías detectaban algunas irregularidades y abrazada. Gracias. 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 La ministra a esta idea de las irregularidades, descontinuar nada más y nada menos que el envío de alimentos a los comedores, y con eso también, entre otras cosas, por ejemplo, el envío de medicamentos, todas cosas muy delicadas, y digo delicadas, nivel, hay vidas que dependen de eso. Ya no estamos hablando de que, bueno, no sé, no se me ocurre el caso, pero en este caso hablamos de vidas que claramente dependen de eso. Para hablar de esto y de algunas otras cosas, ya está en línea con nosotros Fernanda Miño, Fernanda, exsecretaria de Integración Socio-Urbana y responsable, además, de uno de los fondos fiduciarios que inmediatamente puso en cuestionamiento del gobierno, que es el FISU, el Fondo de Integración Socio-Urbana. Fernanda, ¿cómo te va, Nico Fiorentino? Te saluda, buen día. Hola, Nico, buen día, ¿cómo están? Primera pregunta, ¿qué está...? No sé si vos estás haciendo algún tipo de seguimiento, pero ¿qué es lo que se venía haciendo con este fondo que tenías a tu cargo, y qué ha pasado con este fondo de diciembre para acá? Bueno, ahora tuvieron la decisión desde el Gobierno Nacional y, bueno, exclusivamente el Ministerio de Economía de suspender las obras, de no continuarlas, de frenarlas. Solamente algunas cooperativas y algunos municipios están trabajando con algún fondo, algún proyecto que a fines de noviembre, principio de diciembre pudimos hacer el último comité y pudimos ordenar para el desembolso para que continúe algunas obras. Pero ninguna hora nueva ha comenzado y, de hecho, tienen paralizada la secretaría, la subsecretaría ahora, que están también en el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, o Ministerio de Hábitat, no sé qué nombre le quedó, pero sí estamos haciendo un seguimiento con la Mesa Nacional de Barrios, la cual integro junto a muchos compañeros de organizaciones sociales también, y con el mismo equipo que quedó en Asisu, digamos. Es esa, cada vez que llamamos o algunos intendentes me comunican que tienen reuniones, le dicen que en 10 días, que en 15, pero eso es marzo más o menos que tienen con esa promesa y nada, que continúan las obras ni que funcione la secretaría. Y cuando, o al revés, si quisiéramos explicarle a las personas que están escuchando en forma sintética qué tipo de obras se hacían con estos recursos, ¿cuáles son? Bueno, nosotros desde la secretaría nos encargamos de financiar obras de integración sociurbana dentro de los barrios populares que están enmarcados o están registrados en el RENAVAP, que son obras de integración sociurbana. Bueno, la posibilidad que tengan las familias más pobres de la Argentina, agua, cloaca, electricidad, accesos, la posibilidad de alguna salita de medicina, algún colegio, como se han hecho en La Matanza y en otros lugares. Bueno, todo ese trabajo lo hacíamos a través de las provincias, de municipios, de las organizaciones, a través de sus cooperativas, de los sindicatos, de la iglesia. Hacíamos ese trabajo, además de otros, como el programa Mi Pieza, que también dependía del área donde yo estaba. Que era un subsidio directamente a las mujeres más pobres de la Argentina para que puedan arreglar un poco su casa y el programa Lotear, que bueno, que también todos estos programas se descontinuaron. Fernanda, ¿sabés qué? Y sobre todo es como integrando la mesa que integrás, y siendo algo que, la verdad, no hay que ser Winston Churchill para darse cuenta de que el gobierno eligió a las organizaciones sociales como un enemigo para su discurso, para su narrativa, que están en cuestionamiento muchas prácticas, muchas de las cuestiones de funcionamiento de la lógica de las organizaciones sociales. Y que a partir de eso se utilizan muchas veces casos particulares o casos repetidos, pero no sistémicos, para tratar de generar una idea de una corrupción generalizada. Hecho, este preámbulo es gigante. Cuando escuchás algunos de los audios, de los mensajes, de las denuncias que se registraron a partir de la línea 134 sobre extorsiones, sobre el uso de planes sociales o la negativa a entregar algunos recursos a cambio de cumplir algunos pedidos de algunos referentes de barrios, ¿qué te pasa a vos? No, sinceramente yo sé que, digamos, el foco lo hacen en las organizaciones, en audios que puedan recolectar, que con que haya de un millón o uno ya es para ellos suficiente para descontinuar un programa, descontinuar una ayuda, un derecho de los que menos tienen. Acá no creo que sea directamente, que también colateralmente, contra las organizaciones sociales, pero es un ataque directamente a la pobreza. Cuando vos descontinuás programas, y en el caso de las ISO, vuelvo al programa porque lo conozco, porque trabajé y porque tengo la garantía de que ha funcionado de mal villas, y no solamente lo decimos quienes formamos parte de la Secretaría, sino mismos intendentes, gobernadores de la oposición, hasta el mismo funcionario, Sebastián Pareja, se le iba a decir que no había encontrado ninguna irregularidad, de hecho no hay ninguna denuncia, no importó nada, y descontinuaron, descontinuaron la política, con el tema de la comida lo mismo, con el tema de los salarios complementarios lo mismo, me parece que son excusas, que es un ataque totalmente inmoral y asesino hacia los sectores populares, a las familias más pobres de la Argentina, no importa si es verdad, si es mentira, la idea es sacarlo, con que uno haya habido una presentación, un audio, ya es suficiente prueba de ellos para descontinuar la ayuda, para descontinuar los programas sociales, el trabajo en cooperativas, es un genocidio de la pobreza lo que están haciendo con toda la ayuda social que había, con todo el acompañamiento del Estado en los lugares más pobres de la Argentina, y eso es algo que nos tiene sumamente entristecidos, obviamente viendo las posibilidades de seguir luchando para que esto vuelva a funcionar, pero sabemos que hay un no mirar, ayer lo decía el arzobispo Jorge García Cuerva en la homilía, creo que de una manera totalmente conciliadora de todo lo que estaba pasando, pero después los escuchás en los actos a la tarde o de algunos funcionarios, como que no pasa nada y que ellos están sumidos en un altar y que nada los toca, nada les hace efecto y seguimos reclamando desde abajo lo que falta, pero hay como no querer mirar para ese lado, un oído sordo y la mano en los bolsillos mientras la Argentina se suma en la más profunda de las miserias. Y ahora Fernanda entiendo, esa es la explicación desde el universo de las organizaciones sociales hacia afuera, que me parece que en ese diagnóstico coincidimos cuál es el objetivo del gobierno. Y ahora hacia adentro, ¿hay alguna mirada de el daño que puede generar a toda una estructura algún tipo de prácticas que por más que no sean, subrayo esto porque no es lo que yo creo, que sean masivas o sistémicas, sí existen? Mira, yo desconozco, no me ha tocado, yo vivo en el barrio La Cava y acá conviven muchas organizaciones sociales y nunca he escuchado, digo que lo han obligado, que siempre hay como un acuerdo en asambleas de participar por los salarios que faltan, los compañeros que todavía no formaban parte de ese universo donde se le reconozcan que no están pudiendo sobrevivir y se les plantea la posibilidad de un salario complementario, pero sí veo hoy muchísima pobreza, hoy los comedores están sin productos para poder cocinar, muchas familias juntan de su propio salario que algunos quedan, de cosas que pueden surgir de alguna organización social o de propios municipios, pero nada es suficiente como que directamente el Estado vaya a los comedores y de los alimentos necesarios para hacer una olla popular, ni siquiera estamos hablando de los precios, acá creo que hay una planificación de la pobreza sistemática, digo que uno aumente los precios y sabe que aumentando el precio del pan, la leche o el azúcar o la carne, hay una familia, un chico pobre que no coma, yo creo que es una decisión deliberada de un gobierno, y si no les gusta cómo funcionan las organizaciones, si no les gustan las cooperativas, si no les gustan las iglesias, si no les gustan cómo, bueno, propongan algo mejor, superador, no lo saquen de una sin saber si hay una posibilidad distinta, cómo van a tener en estos contenedores la comida abarrotada porque ellos vieron que no funcionaba la forma de la gestión anterior, háganlo mejor, pero planteenlo antes, no borren todo, decir quieran, ahora están pensando, si es que se juntan a pensar de qué manera pueden llegar, eso que no lo van a tener las organizaciones sociales, las iglesias, los clubes, son las que tienen esa red invisible que muchos no ven de la contención de la pobreza en la Argentina, eso es no saber, no haber caminado en el patio de su vida. Esta semana, en una entrevista que tuve la oportunidad de hacer, estamos hablando con Fernanda Miño, ex secretaria de integración sociurbana, en esta semana tuve la oportunidad, no en esta radio, en otro lugar, de hacer una entrevista a el Pitu Salvatierra, alguien muy conocido en el universo de los medios, en mi caso particular también un amigo, y me contaba un caso en la Villa 1114 de la Ciudad de Buenos Aires, probablemente de los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires donde esté más extendido o que tenga mayor poder en sectores vinculados al narcotráfico, me decían, hay un comedor en el cual la gente dejó de ir porque no tienen comida para darle y que se acercó uno de los referentes de estas organizaciones narcos y se acercaron a preguntar, che, ¿por qué la gente no viene? Y le dijeron, ¿por qué no tenemos comida? Y de repente apareció un camión lleno de comida. Te doy este caso puntual porque lo conozco, porque es alguien que lo dijo públicamente, no estoy dando información off the record, pero quería saber si vos tenías alguna historia, si esto que te cuento te hace ruido, te resulta natural que haya sectores del narcotráfico en los barrios que empiezan a ocupar ese rol o hacer esas tareas. Esto lo venimos viendo nosotros desde la gestión muchas veces en los barrios populares de distintas provincias, no es nada nuevo para mí, cuando sabíamos que había comedores que comían, que tenían familias y había otros comedores con mayor asistencia porque hacían, no sé, quiso con carne, por ejemplo, y después no llegaba por los mismos compañeros del territorio por qué tenía carne ese comedor y era muy fácil la cuenta. Entonces, digo, ese trabajo invisible que muchas veces no se ve o se quiere invisibilizar ahora con estas políticas horribles que ha implementado este gobierno es eso, es tratar de sacar esto sin saberlo porque si tuvieran la más mínima humanidad, saber que las organizaciones sociales, que las distintas familias que hoy ponen una olla en su casa son las que contienen la pobreza en la Argentina, no lo harían o no estarían, no sé, tendrían el corazón muy chiquito para permitir que esto suceda. Y siempre, cuando el Estado va retrocediendo, avanzan estas formas, desde que te ponen un comedor, desde que los mismos compañeros y compañeras que habían encontrado una alternativa para vivir, como es el trabajo cooperativo y por primera vez muchas veces el primer trabajo, cuando no podés sostener esa cooperativa con los recursos, se acaba el trabajo en el barrio, vuelven muchos a esa vida, otros con la mayor bendición por ahí consiguen una changa, pero muchos sabemos que vuelven a esa vida y siempre es una alternativa, algunos quizás ya ni siquiera por el consumo, sino para mantener a sus familias y esto es responsabilidad directamente del Estado que ha descontinuado estas políticas que hacían de contención, que nosotros nos valíamos muchas veces en el territorio para contener a las familias que están rotas, que vienen con historias muy tristes y que las conocemos porque las vivimos todos los días, esto que cuenta el Pitu, para mí no es nuevo, es un gran compañero y hermano el Pitu que hablamos continuamente y con esta preocupación y nos duele la aliviandad como las que se habla de estas situaciones porque no las conoces, nosotros que vivimos en el barrio directamente o indirectamente en nuestra propia familia tenemos situaciones de mucha tristeza y las vamos conteniendo porque conocemos también la responsabilidad de que hoy estas ayudas, que esta contención no exista. Fernanda, hay como dice el gobierno comedores que no existen o como dice el gobierno que la mitad de los comedores que estaban, entiendo que hablan de los comedores registrados en el RENACOM y que no hablan de los comedores que efectivamente recibían alimentos que me parece que ahí también hay algo engañoso desde la narrativa pero para no meternos tan finito, ¿es verdad que la mitad de los comedores registrados no existe? Es muy difícil saber que ellos pueden haber hecho en dos días una auditoría de tantos y tantos comedores en todo el país, primero desde ahí partimos que es una mentira aberrante y hacer esta cuenta costilla de los que menos tienen me parece peor todavía. Uno cuando uno cuestiona la riqueza de quienes se están enriqueciendo con estas devaluaciones, con estos aumentos de precios, las grandes empresas de alimentos, creo que por una persona como yo que viví y voy a vivir todavía en mi barrio porque quiero verlo crecer, quiero verlo conquistar sus derechos y es mi misión en la vida y en el mundo como mujer de fe lo digo. No poner el ojo en hoy las terribles ganancias que tienen algunas empresas y empezar a ver qué comedor funciona y qué no y hacer una auditoría mentirosa porque eso no es real. Haber hecho en dos semanas auditoría y decir que la mitad no existe, no, ni llegaste a la mitad a ver si existen en realidad, esos tendrían que ser sinceros y hablar con los que va. Me parece que hay una enorme irresponsabilidad del Estado no solamente de discriminar a quienes hoy hacen ese papel tan importante en la contención de la pobreza en la Argentina, sino también este ataque directo a las familias más en pobrecidad de la Argentina atacando a quienes tienen el único plato de comida muchas veces. La auditoría quisieron, corregime si vos tenés otra información distinta, pero lo que yo tengo entendido es que eligieron, vaya a saber uno bajo qué criterios o con qué información previa, 2.400 comedores a auditar de los cuales se encontraron en que de esos 2.400 la mitad cuando fueron a los domicilios que figuraban en el RENACOM, el Registro Nacional de Comedores, no estaba ahí y lo que me decían de algunas organizaciones es, pasa que es una dinámica que no la entienden, hay veces que un comedor es literalmente el comedor o el living de una mujer que pone su casa y mientras están sus hijos viendo la tele pasan personas con un tupper a buscar un poco de comida y que a veces eso que se instaló, que se radicó en el domicilio de esa persona, por ahí fue creciendo y consiguió un localcito en el mismo barrio y mudó para ahí y eso no se informó, que debería ser una responsabilidad del Estado, en todo caso hacer el seguimiento de eso, ¿todo esto que te cuento más o menos cierra o está muy agarrado de los pelos? No, 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 es real, muchas veces comedores que hoy no tienen el suministro entonces tampoco están, si hoy van a las 8 de la noche en el comedor que estaba al costado de mi casa, a la esquina de mi casa, a la vuelta y hoy no está funcionando porque no le llegan los alimentos, entonces no existe porque no está funcionando y muchas veces es eso, tienen esa mentalidad capitalista que un comedor son mesas, sillas, un local enorme que diga comedor no existe eso en los barrios, eso es tener desconocimiento de cómo se vieron las familias más pobres en la Argentina, en los barrios populares y están hablando de barrios también del conurbano, no creo que hayan ido a las ciudades, a las periferias de las provincias a ver si esto existe de hoy se multiplicaron y no están registradas la mayoría porque esto va sucediendo cuando ves que las familias te vienen a pedir, como en mi caso que yo trabajé en el Estado, las familias siempre vienen a pedir un paquete de fideos, dos pan porque hoy no hay comedor y es lo que uno puede ayudar como vecina, como vecino y por eso no quiere decir que los comedores hoy no tienen y están desapareciendo porque no tienen cómo mantenerse, antes se mantenían del propio aporte de los compañeros, de los que tenían salarios complementarios, de donaciones de alrededor y hoy muchas veces pasa eso, digo, esto de pensar que hay un cartel luminoso que diga comedor y que tengan un local con mesas y sillas, están totalmente equivocados. Fernanda, te agradecemos un montón la nota, te dejamos un abrazo muy grande. Un abrazo para ustedes, que tengan muy buen día, gracias. Fernanda Miño, ex secretaria de integración socio-urbana durante el gobierno nuevo de El Frente de Todos, ahí en el marco del Ministerio de Desarrollo Social pasó por acá, por el fin de la metáfora.